Tus ojos miran a Jesús Es tan pequeño ese retoño, déjese ser Un dulce niño que siente todo tu amor Esa ternura, ese amor, pureza y fe Y tus cuidados de padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos como el Padre San José Tus ojos miran a Jesús en el taller Te haces maestro de su obra, de su pensar Y en Dios te harás soñar en tu al vivir y crecer Y con María por las leas de caminar Esa ternura, ese amor, pureza y fe Y tus cuidados de padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos como el Padre San José Tus ojos miran a ese llanto de Jesús Que con María te dice un triste adiós En tu mirada se ha apagado ya la luz Más para siempre podrás ver al mismo Dios Esa ternura, ese amor, pureza y fe Y tus cuidados de padre y de protector Toda esa dicha de cuidar al Redentor Te los pedimos como el Padre San José Te los pedimos como el Padre San José Te los pedimos como el Padre San José Te los pedimos como el Padre San José